Bueno, pues vamos a darle, ¿no? A ver, chavales, tengo para hacer vídeos del Liverpool, del Paris Saint-Germain, del Tottenham y del Galatasaray. Ayer hablamos del Chelsea, antes de ayer también del Chelsea y los días anteriores del Inter de la Leti. Creo que en este vídeo, bueno, vosotros ya lo estáis viendo en pantalla y tal, ya estaréis viendo, o sea, ya habréis visto en el título lo que pone, de lo que voy a hablar en este vídeo, pero creo que voy a dedicar este vídeo a enseñaros la primera equipación del Galatasaray, ¿vale? Porque, no sé, tienen una afición que me encanta y creo que este vídeo, o sea, les va a hacer especial ilusión, segurísimo. Así que, bueno, os voy a enseñar la primera equipación Nike del Galatasaray para la temporada 2022-2023. Hace poco, en el canal, hablamos de alguna información que me había llegado en relación a la primera equipación del Galatasaray para la próxima temporada, que es la temporada 21-22. Y esa equipación todavía no se ha filtrado, pero la que sí se ha filtrado es la de la temporada 2022-2023, que es la siguiente de la siguiente. Es decir, la temporada actual es la 2021, la siguiente la 21-22 y la equipación que os voy a enseñar, o sea, la equipación que os voy a enseñar hoy va a ser la equipación que utilizará el Galatasaray en la temporada 2022-2023, dentro de dos temporadas. Y ya me ha llegado la primera imagen gracias a Ofobal y no quiero tardar en enseñarosla, ¿vale? Así que, bueno, esta, la que ya estáis viendo en pantalla, es la primera equipación Nike del Galatasaray para la temporada 2022-2023. Antes de nada, sé que llama la atención que no haya ningún logotipo de Nike, los ha quitado Ofobal, ¿vale? Me mandaron estas imágenes con el logotipo, pero claro, estoy filtrando estas imágenes un mes y medio antes de que salgan las equipaciones. Un mes y medio no, me estoy confundiendo, un año y medio, o sea, no salen hasta dentro de un año y medio, hasta dentro de dos temporadas. Entonces, claro, les dije a Ofobal, oye, ¿podríais pasarme las imágenes sin el logotipo? Es que no quiero arriesgarme a que Nike me borre el vídeo. Y bueno, me hicieron el enorme favor y me las han mandado sin el logotipo de la marca Nike. Pero bueno, luego voy a decir los colores que tendrán, ¿vale? O sea, el color que tendrá el logotipo de la marca Nike. Así que esta habría sido la primera equipación, esta será la primera equipación Nike del Galatasaray para la temporada 2022-2023, para dentro de dos temporadas. Voy a hacer zoom, ¿vale? Y bueno, como veis, es una... ahora sí, ¿no? Es una equipación para niño. Es una equipación para niño y podemos ver el conjunto entero. Tanto camiseta como pantalón e incluso las medias. Las medias, o sea, voy a ir de menos, o sea, de abajo arriba. Las medias completamente de color negro. Los pantalones de color negro también. Que no sé si el Galatasaray suele tener los pantalones en negro, ¿eh? No me suena. No me suena. Pero esta temporada, o sea, dentro de dos temporadas, como bien veis, tendrá los pantalones negros. Y la camiseta es increíble, increíble. Porque ahora vamos a hacer zoom y vamos a ver más detalles todavía. La camiseta sigue... ¿Cómo lo puedo poner? Aquí. Vale, yo estoy aquí arriba. Ahora mismo estoy yo aquí arriba a la izquierda. Entonces, estoy viendo la equipación, sí. A ver, la equipación, obviamente, pues estamos acostumbrados a que sea así. La próxima temporada no lo será. Pero la siguiente de la siguiente, que es esta temporada, sí que va a volver a ser mitad naranja, mitad granate. Creo que es granate el color, ¿no? Entonces, va a ser mitad y mitad, una manga en un color y la otra manga en otro. Pero claro, sigue teniendo esta equipación, sigue teniendo el color negro muy presente. Porque es un color que veíamos en las medias y en los pantalones. Y lo mejor de todo, es algo que al principio a lo mejor no os habéis dado cuenta, es el gráfico que tiene la equipación. Porque Nike podía haberla hecha mitad naranja, mitad granate y listo. Pero la han hecho, o sea, de esta manera y han incluido un gráfico. Que si os fijáis en el gráfico, se puede ver en esta zona. Aquí se ve un gráfico, o sea, se ve el gráfico por toda la camiseta. Y a mi parecer, es un león, ¿vale? Es un león. A lo mejor me estoy confundiendo. No sé qué animal, o sea, no sé qué animal es representativo al Galatasaray, ¿vale? Ni nada por el estilo. Por ejemplo, a la Leti le puedes asociar con un oso. Porque el madroño es un oso y tal. Entonces, no sé qué animal representa al Galatasaray. Pero a mí este gráfico, tío, me parece el de un león. Mirad, es un león, es un león. Mirad la nariz, no sé si lo veis, tío. Espero que lo veáis. Mirad la nariz, los dientes, la boca, porque aquí tiene la boca abierta. ¿Lo veis? Los colmillos, el... ¿Lo veis? El pelo, tiene incluso el pelo, ¿lo veis? Y a mí esto me parece un león. A lo mejor me estoy equivocando. Perdonadme si me estoy equivocando, pero me parece un león o algo parecido a un león. Y esa es la boca, tío. Mirad los colmillos, la lengua, la boca y la nariz. O sea, es un gráfico increíble que va a estar en la primera equipación del Galatasaray. Porque esta es la primera equipación del Galatasaray para dentro de dos temporadas. Es alucinante el conjunto y todo, tío. Aquí vemos cómo tiene una manga de un color y otra manga de otro. Pero claro, al darle la vuelta a la camiseta vemos cómo sigue siendo igual. Sigue siendo igual, una manga de un color, otra de otro. Y en este caso el color que quieren utilizar en la parte trasera es el naranja, ¿vale? Aquí lo veis, este naranja. Pues en la espalda, para no hacer la mitad y mitad como en la parte frontal, pues le han hecho completamente en naranja. Pero se sigue viendo este color de la otra manga, que es un color mucho más oscuro, que representa al Galatasaray. Aquí lo veis. Y bueno, se sigue viendo el pantalón, la parte trasera del pantalón. Y me llama la atención la palabra sponsor. ¿Por qué? Pues bien, el sponsor va a estar en la parte frontal. Aquí lo veis, sponsor. Y en la parte trasera también, porque creo que en el Galatasaray, o sea, en la liga turca se puede poner publicidad aquí, aquí arriba. Entonces pondrán el nombre del jugador, el dorsal y el sponsor aquí arriba. Pero se desconoce aún el sponsor y por eso ponen sponsor. Si no hubiesen puesto el logotipo del patrocinador. Pero claro, al desconocerlo ponen sponsor. Y bueno, aprovechando que no he puesto el logotipo de la marca Nike, porque les he pedido a Ojoba que lo quitara. El logotipo de Nike va a ir aquí, ¿vale? Obviamente. Está el escudo y aquí va a ir el logotipo de Nike. Entonces, el logotipo de Nike lo van a poner en este tono de color. Que es un color negro que veíamos en los pantalones, en las medias. Entonces, el logotipo de Nike se va a poner en esta zona, en color negro. Y en los pantalones, claramente, no puedes poner el logotipo de Nike en negro. Porque si quieres que se vea, lo tendrás que poner en otro color. Y en las medias también, porque aquí había un logotipo. O sea, las primeras imágenes que vi eran con un logotipo aquí de Nike. Entonces, tanto aquí como aquí, el logotipo de Nike se va a poner en color naranja. Pero, en esta zona, aquí se va a poner en color negro. Y bueno, esta habría sido la parte trasera. Y esta, la parte frontal de la primera equipación Nike del Galatasaray para la temporada 2022-2023, chavales. Pensadlo, o sea, deteneros y pensad 2022-2023. Es que queda un montón para ver esta equipación. Y yo he sido la primera persona en el mundo en enseñarosla, tío. O sea, que le digan a la Andrea que el vecino está haciendo un vídeo y está siendo el primero en el mundo en enseñar una equipación. Que se lo digan, que se lo digan. Bueno, chavales, entonces, esta habría sido la primera equipación Nike del Galatasaray para dentro de dos temporadas. No se ha filtrado la de la temporada 2021-2022, pero sí se ha filtrado la de la temporada 2022-2023. Alucinante, alucinante. Espero que os haya gustado. Ayer hubo vídeo del Chelsea y mañana va a haber vídeo del Liverpool, del PSG o del Tottenham. Me lo pensaré y mañana ya veremos. Pero hoy ha sido un día súper especial porque os he enseñado esta primera equipación del Galatasaray. Esta primera equipación del Galatasaray para dentro de dos temporadas, para la temporada 2022-2023. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado apoyarlo al máximo, tío. Que en Turquía no se hable de otra cosa. O sea, que no se hable de otra cosa en Turquía. Que no se hable. Que toda la afición del Galatasaray vea mi vídeo. Y también que lleguemos a los 2.000 suscriptores, ¿vale? Porque estamos más cerrados que nunca y yo creo que con estos vídeos que estoy publicando estos días no hay excusa. Gase 30.000 en la medusa. Versace. O sea, que no hay excusa, tío. Que tenemos que llegar a los 2.000, ¿vale? Porque mañana, a la misma hora que hoy, otra exclusiva. No sé si del PSG, del Tottenham o del Liverpool. Pero mañana hay otra exclusiva. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana y nos vimos ayer también. Y antes de ayer, recordadlo que tenéis los vídeos publicados en el canal para que os paséis. Un abrazo, chavales, y gracias por todo, de verdad. Chao. Chao.